¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot en el cual tenemos que hablar seriamente de algo importante, ¿vale? Algo realmente importante y que quiero cortar de raíz ya, ¿vale? Por lo menos ahora quiero cortarlo de raíz y quiero que... Que bueno, que os informen con... Por lo menos... What? Ah, vale, vale, vale Un momento ¿Se me han quitado las transformaciones? Bueno, será... Vale, será por el DLC, digo yo, ¿no? Vale, 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 nada, 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 nada Se me ha ido la flapa Se me ha ido la flapa Eh... Bien, quería comentaros algo acerca del DLC, ¿vale? Y una gran mentira que se está diciendo Bueno, me han dicho varios suscriptores Están un poco confundidos, están un poco confusos Antes de... Joder Ahora Antes de iniciar este vídeo Me gustaría decir y pedir un gran like en el canal Ya sé que lo habéis... Que esto de los likes lo hacéis muchísimo Y si llegamos a una cantidad grande Realmente sería increíble Bien, eh... Como ya sabéis Dragon Ball Z Kakarot está a la espera de un DLC Número 2 Que, eh... Bueno Eh... Queda... Queda poquito para que salga este DLC número 2 Y se dicen muchas cosas Ha salido una actualización gratuita Que nos ofrece un modo de cartas Nos ofrecen varias cositas que han cambiado En Dragon Ball Z Kakarot Como por ejemplo Pues bueno, los avisos de nivel Y... Y varias... Varias cositas bastante interesantes Adelantar los subtítulos y los textos Algo que se agradece, ¿no? Algo que se agradece Pero que... Vale Eh... Ha habido una confusión En el DLC 2 Eh... He escuchado decir a gente Que nos van a implementar un modo online Como el del Dragon Ball Z... Como el del Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Esto es completamente falso Quiero dejarlo claro desde ya Y hago el vídeo expresamente Para ello No va a haber Ningún, eh... DLC Eh... Que de momento O por lo menos en el DLC 2 De momento No van a implementar Sistema online cooperativo Hay gente que me pregunta Si van a implementar Un sistema online cooperativo En el Dragon Ball Z Kakarot De momento No La respuesta es no Quiero que la gente No se confunda con esto Tampoco hay fecha de salida del DLC Es que no hay fecha de salida Dicen que el DLC Eh... Puede salir Este mes A finales La verdad Y lo cierto Es que yo creo Que están esperando ya A la salida de Playstation 5 Y Xbox Series X Para lanzar el DLC Y no interrumpir Eh... La salida Y que bueno Y que así Sony Y Microsoft Eh... Pues bueno Pues vean Las ganancias Eh... Multiplicadas Y la... La... Digásemos que también CyberConnect No O sea La salida de De Playstation 5 Y Xbox CyberConnect No quiere que eclipse Eh... Su DLC Por tanto Es que Se están esperando Lógicamente El DLC Ya se ha terminado El DLC Ya está Más que a la espera De ser lanzado Y ser publicado En las siguientes plataformas Se espera Se espera Se espera que con el DLC ¿Vale? Se espera Eso sí Que con el DLC Dos Haya un... Espérate que me reventará Vale Se espera que con el DLC Dos sí que haya Una actualización Que mejore La estabilidad del juego En lo que viene siendo PS5 y Xbox Series X ¿Vale? Pero de momento No sabemos nada De momento No se sabe nada Cerca de esto Lo único que se sabe Es que Eh... Bueno No va a haber ningún modo online cooperativo No va a haber nada de eso Porque hay gente que me pregunta Marco Oye el modo online cooperativo El tal El cual ¿Cómo tenemos el modo online cooperativo? ¿Va a salir? ¿Vamos a tener un nuevo modo online? No El modo online es el modo de cartas Ya visteis Que los primeros días No funcionaba muy bien Y eso Es lo que vamos a tener Como modo Online De momento DLC 2 Super Saiyan Blue Goku Super Saiyan Blue Vegetta Nuevas habilidades Golden Freezer Nuevas habilidades Como ya he dicho Un poquito de historia Un poquito de entrenamiento El sistema de pelear Con más de 10 o 20 oponentes Es decir Vamos a poder pelear Contra 50 Que eso va a ser increíble Y Y No hay mucho más que añadir O sea Es que no hay mucho más que añadir ¿Vale? No va a haber un modo online Ni va a haber nada Nada raro por el estilo Que Que nos haga Pues bueno Pensar que Que bueno Que vamos a tener un modo Modo online diferente ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis claro Y precisamente por eso Hago este vídeo Así que es importante Que le deis al botón de like Y es importante que veáis Los vídeos Que estoy subiendo De Next Generation Va a haber una lista De reproducción Al canal Que se va a llamar Next Gen ¿Vale? Y vamos a comentar Cositas Bueno Vídeos Anécdotas Cosas que creo Que pueden ser realmente Interesantes Y beneficiosas Para la comunidad Eso sí Siempre intentando Que sean Lo más Sano posible ¿Vale? Y siempre intentando Que sea algo Productivo Para los demás No quiero Empezar a generar polémica Ni Ni hacer cosas raras Lo dicho No va a haber Un modo online Tranquilos Si hay un modo online Nuevo Lo sabremos Lo informaré Pero no tienen previsto Con el DLC 2 De Dragon Ball Z Kakarot Lanzar un modo online Estas aguas sagradas Que estoy utilizando Por cierto Utilizarlas para subir De nivel a vuestro personaje ¿Vale? Veis que estoy subiendo De nivel al personaje ¿No? Ya tengo a Denshinhan Al 50 Y ahora subiríamos A Chaotsu Que lo tenemos ahí Mira, Chaotsu Ya no me deja subir más Vale, los demás Menos el Android Están al 250 Perfecto Estoy subiendo A toda la plantilla En el Kakarot Para que veáis Cómo sube nivel A todos mis personajes Algo que me parece Realmente increíble Chicos, yo os voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, Saiyans Chao, chao Grab on time now Show me your passion Laffing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get know That it's bad ¡Gracias!